Si cumple mis mandamientos, permanecerá en mi amor. El cristiano no debe ser creyente olvidadizo, que escucha la palabra y la deja guardada en el vacío de su vida. Al contrario, el cristiano tiene que ser aquel que, escuchando la palabra, la pone en práctica. Permanece en el amor de Dios en la medida en la cual permanece en sus mandamientos. Jesús es la palabra de Dios que nos habla, que nos enseña, que nos ordena la vida. Jesús ha revelado el secreto del Padre, pero ese secreto tiene que ser fecundo en tu vida y lo será en la medida en que cumplas sus mandamientos. Tan sencillo y tan complicado. ¿Cómo permanecer en el amor de Dios cumpliendo sus mandamientos? ¿Lo haces cada día?